señores ya tuvimos en su momento vale en su momento tuvimos el tema de las 42 preguntas 42 cuentes de preguntas las cuales pues bueno por versión bastante interesante la subí para vídeo así que si alguien no lo ha visto saldrá una tarjetita allí por allí por la parte de a lo lejos veamos por aquí que clb que siempre sube este tipo de cosas resumen completo del episodio 2 de time to explain son las preguntas más importantes están cubiertas esta vez los me guste y los retweets son realmente apreciados bueno ya de por sí se lo voy a dar vale la otra vez fueron 42 preguntas y bueno de las 42 a lo mejor enseñamos 15 16 que eran bastante bueno en vez de tragarme 2 horas y 22 que estoy viendo aquí que madre de dios prefiero traerme la 11 preguntas más importantes estaba estaba kairos a kairos se le dieron 5 opciones para elegir la próxima actualización sneak peek y eligió esto avanza la próxima actualización de time to explain un nuevo sistema gacha como pero si no quitarle las putas cajas como que gacha ahora 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 gacha no ahora gacha tocatos los cojones también conocido como brawl box regresa al juego creo que esto afectará la forma en que se desbloquean los brawl actuales sino algo en el lado cosmético que opina en ruleta ruleta totalmente tío de las cinco cosas que tiene elegir y yo eso vale bueno pues entonces lo mejor la otra era un poquito más menos no sabemos cuáles son las otras pero podría haber puesto las opciones para ver a ver si hubiese votado y otra cosa por ejemplo vale seguimiento de brawl road map algunas cosas de la hoja de ruta anterior todavía están en desarrollo y hay otra hoja de ruta que viene en august brutal que es decir la brota el de agosto obviamente había de brawl tal en agosto tampoco es un no es nada del otro mundo acaba en la temporada pues bueno pues llega al siguiente no aquí siempre que escucho hoja de ruta me la comparo siempre con guardia antes vale guardia antes cada año a principios de año hace una hoja de ruta en febrero va a ver esto y en para mayo tenemos que tener esto y para agosto tenemos que tener esto y después llega diciembre y tienen que hacer otra cosa y lo han cumplido al cien por cien llevo dos años siguiendo guardia antes y lo cumplen bueno vaya de por sí esto me parece mal si tienen una hoja de ruta anterior que todavía está en desarrollo que no han terminado y que llevan retraso de seis meses porque la hoja de desarrollo en su momento cuando la vimos con la brutal cumplió la mitad de las cosas vale y ahora dicen que están con otra en desarrollo en agosto que qué cojones no entiendo tío no entiendo es como hacer las cosas a medias tío pregunto cuatro vale seguimiento al sistema de reportes charly apunta todavía estamos resolviendo algunas dudas o algunas dudas algunas cosas como si los datos son significativos o no nuestro equipo de soporte científico de datos está muy entusiasmado con esta característica por lo tanto tomar algún tiempo para su lanzamiento completo vale te lo deja media te lo deja en plan de que están parece ser que están haciendo algo que tienen un equipo de soporte científico de datos que supongo que mínimo serán dos personas una en cada uno vale porque ya sabéis que brawl tiene un equipo muy pequeño si tardan en lanzarlo espero como siempre digo que sea para que esté completo es decir si lo lanzan y está incompleto no sirve de nada el trabajo que han hecho si han lanzado algo pero si no está completo no tiene sentido lanzar algo a media la verdad es que no me mola trophy y rework revelación de trofeos aunque no estamos muy contentos con eso algo cambiará tarde o temprano a ver qué digo a esto que le digo a esto en plan de a lo mejor la sintetización o dentro de dos años no algo cambiará algo no se sabe el que supercel cuando hacía las dos ni piquen class of clans lo dejó a todo como a medias tintas pero hacía bien así te dejaba como una pistita no estamos pensando en esto y eso entre líneas debería de leerse que no tenemos en mente todavía cosas y sería como entre líneas que estaban pensando en eso pero no tenían en la primordial no esto me parece igual todo deja a medias tinta pero no están pensando en eso eso significa que no están contentos algo cambió tarde o temprano pero no es su prioridad revelación de la cueva de entrenamiento es 1 10 en nuestra lista de prioridades en este momento así que básicamente no en el futuro cercano así prioridad para elaborar la cueva de entrenamiento es 1 de 10 aquí por lo menos ya te han dicho que la tienen ahí vale no es como está como esta respuesta ahí la tienen pero no es la prioridad es decir después de que hagan todo posiblemente haga un rival cada al agua de entrenamiento y luego ya pues harán lo de lo de la de los de las copas etcétera timing en showdown atención todavía no hemos renunciado a intentar solucionarlo no está en su lista de prioridades tal cual vale aquí está al menos si te han puesto uno a día de prioridad no está en su lista de prioridades literalmente no no han renunciado pero no quieren arreglarlo todavía es decir está ahí ya veremos cuando la arregla que hay un sistema de report ya en sd ya pero vuelve a lo mismo vuelve a esta pregunta nuestro equipo de soporte científico de datos está muy interesado con esta característica por tanto tomar algún tiempo para su lanzamiento completo una vez que lo lancen tal vez se intentan meter un sistema de report ahí pero mientras tanto nada mejoras en el map maker tenemos idea gloriosa al respecto pero todavía estamos pensando en ella no lo tienen claro todavía lo mismo está esto tiene más pinta de que está en más prioritario que otra cosa pero quien utiliza el map maker 4 gatos 4 gatos mal contado y el 95% de los mapas son feo malo y horrible el map maker solo es para hacer misiones sin perder copa y ya con lo que hago yo literalmente lo que hago yo pregunta 9 más profundidad en juegos como en juego bueno en gameplay como star powers y gadgets ya estamos planeando arreglar algo así sin eta por ahora eta es tiempo estimado tiempo estimado muchas gracias lo tienen pensado pero no saben qué o sea no saben cuándo ni qué van a meter exactamente porque lo tienen planeado no es siquiera pensado la idea específica de la star power y gadget por tanto no sabemos ni cuándo venir yo este año no creo ver nada de eso no sé que tengan una iluminación porque vamos de work de la liga de clubes actualmente no estamos contentos con estado actual de la misma está en lista a la cola literalmente a la cola bueno no están diciendo como nada o sea están metiendo cosas están diciendo cosas pero no están diciendo nada tío la respuesta es vaga inconclusa no llega a ningún lado te la dejan a media quieres seguir preguntando pero que no puedas preguntarle obviamente porque no puedo preguntarle un tweet pero no sé es como que lo dejan todo muy no última pregunta modo 5 vs 5 esto se pide bastante es una función muy compleja tendremos que rehacer la lógica la interfaz de usuario y muchas cosas importantes para ella aumenta la complejidad complejidad y por lo tanto pasa un segundo plano otra cosa que pasa segundo plano otra cosa que han dicho que vaya a venir específicamente al juego a lo mejor en un futuro en un modo de juego así especial de un fin de semana tal vez un 5 vs 5 porque como es tan complejo tampoco quieren mojarse mucho la mano no si lo hubiesen descartado del todo hubiesen dicho no no vamos a meterlo y ya está y se acabó como hacían class of clan en class of clan decía no tenemos pensado en hacerlo 11 preguntitas que se han quedado un poquito vagas la verdad en comparación con el otro el primero se han quedado bastante bastante vagas no sé se ha quedado un poquito raro se ha quedado un poquito raro están pensando en muchas cosas pero a la vez no hacen nada no yo espero que venga en verano una buena actualización y que venga algo tocho ya no solo para el competitivo sino para jugadores porque ha pegado un subidón el brawl por la actualización obviamente pero sigue siendo ínfima se juega más class of clan todavía y class of clan ya me vaya a decir class royal esto también a la mierda pero bueno en fin no 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 CC por Antarctica Films Argentina